hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y ésta tiene que ver con eddie jordan bueno como sabemos eddie jordan ex propietario y director técnico de la desaparecida escudería anglo irlandesa fórmula 1 jordan que lleva su apellido cree que el equipo mercedes abandonará la fórmula 1 a finales de 2018 es decir el próximo año porque el ex propietario de el equipo irlandés jordan considera que el equipo alemán ya lo ha ganado todo recordemos que tuvo ya dos campeones en dos ocasiones fue luis hamilton y en la última en 2016 el retirado nico rosberg y ya lo han ganado todo campeonatos carreras categorías de todo y que ahora sólo les sólo podrá ir a peor como dice él el irlandés y bueno vamos a ver con el futuro vamos a ver con el tiempo que va a pasar bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao